Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace, en esta ocasión te hablaré sobre como recuperar los juegos y datos borrados en mi Playstation 4, fácil y rápido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Recuperar juegos y datos son cosas distintas y no se hacen de la misma manera, para el caso de recuperar tus juegos el procedimiento es muy sencillo, ya que un juego comprado desde la Playstation Store estará ligado a tu cuenta, si uno de los archivos del juego se corrompe o por alguna razón el juego fue borrado, solo hace falta que te dirijas nuevamente a la tienda y lo descargues de nuevo, esto puedes hacerlo dirigiéndote al apartado del juego en la biblioteca o haciéndolo desde el buscador de la tienda, ahora en caso de que hayas perdido datos de partidas guardadas, el proceso es un poco más complicado, para empezar se pueden recuperar a través de un disco duro externo o con ciertos programas, pero esto no es del todo bueno y tampoco muy común, ya que no son programas nativos de la Playstation 4, siendo necesario saber acerca del disco duro, tanto interno como externo, lo mejor siempre será confiar en servicios en la nube, entendiendo cómo funcionan estos servicios en la informática, puedes hacer una copia yendo al apartado de ajustes y luego dirigiéndote hasta gestión de los datos guardados de la aplicación, posteriormente dirígete a datos guardados en el almacenamiento del sistema, desde allí podrás visualizar las partidas guardadas de tus juegos y desde ese mismo apartado, puedes elegir la opción subir al almacenamiento online, hecho esto, escoge el juego que cargarás, dándole a la casilla de datos guardados, por último presiona las opciones de seleccionar todo y cargar, aparecerá un mensaje de confirmación que te preguntará si quieres realizar la acción, solo presiona la opción de sí y tus partidas guardadas se subirán a la nube, esto para que puedas descargarlas nuevamente si tus datos llegan a borrarse, esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros vídeos en mira como se hace, hasta luego.